Esta partida no la teníamos y la pedían con Pollo Mol y los muñecos chingones mexicanos tenemos a Voltu 5 señor que volvió ahora con una fuerza tremenda y el crack es de Facundo vamos crack y porque el lomo sacó a Voltu 5, no sé, la espada como era el lomo la espada de Voltu la espada de Voltu 5 más rapidito Voltu 5 si, Voltu 5 se ve que toma una ayahuasca nueva si, ya como te digas viste que juega rapidito no sé si las ve pero, no las ve, las ve, las ve y las ve y tira unos lances eso no, eso no, eso no, seguid mirá mirá como se acomodó en la silla ahora se acomodó, se acomodó Voltu 5 si se acomodó si se acomodó y a donde va a ser burro Magnum 5 Magnum 5, si, se va eso se va a una puerca gorda, te dijimos desde el 80 no me ha ido, ¿qué pasa? que el lances, eh y yo siempre me va a comer no, no no se puede se puede comer el es bobo pero no tanto si a vos te parece si te hace feliz, pues tú ya sabes, ¿no? tú sabes con mí no me conoces ¿qué dijo eso? si lomo viene yo dije el sabor de pantán o ese no viene tiene miedo tiene miedo me ha andado duro me ha andado hasta en el piso ojo 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 con la ya acá hay algo que no me gusta ¿qué es lo que no te gusta? dime qué es lo que no te gusta dime qué es lo que no te gusta para yo saber para entenderte no me gusta hacer caballo no me gusta hacer plan que tiene crack para entender para entenderte lo vamos a meter ahí lo vamos a meter ahí lo metió lo metió y después y después después que le pongan salsa después que le pongan sal salsa, salsa 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 mora si se empezó el quichido eso es ruido no puedo va a faltar mira se jugó la ropa el bol tú tarde ya entrégate aún no te sientas entrégate al creador deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor grandes palabras grandes palabras del lomo eso se lo decía eso se lo decía el primo del lomo se lo decía a las gorilas allá en los árboles dice pero no la tengo adentro ya entre las piernas no fue el cuento bien porque las palabras exactas no fueron esas no? ah bueno si ya eso ya pasó ya pasó no pero para vos lo repetir con las palabras no puedo repetir no puedo repetir no para que yo lo repita con las palabras correctas no tampoco metelo igual metelo igual metelo igual hazle el 3 en 1 tenés varias buenas se nos quedó se nos quedó que lástima esa es una dama arriba también que me decía filflor y después entraba por acá entraba por atrás si lo creabas mira eso es que amenaza nada no amenaza nada que no amenaza nada la nada nada impira la nada nada hace la nada nada hace la nada nada hace la nada nada inspira que esto yo no patrocina eso se puede we troll we troll no we 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 seguí comiendo no 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 ahora no 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 se puede comer vamos a un par el lances es una maquina de lances vamos a un par vean 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 si 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 pero un par ojo con una caja ojo con laia ojo con laia vamos a comer volverán caras extrañas usted nos quedó la buena vueltu la buena esa parece buena esa parece buena Esto parece mate Parece buena, parece buena ¡Auch! ¡Out! ¡Ah, qué dolor! ¡Outfit! ¡Outfit! Te quiero ¡Muy bien, Voltus 5! ¡No bajó al Kraken! ¡No bajaron al Kraken! ¡Qué gran partida! ¡Muy bien, Voltus 5! ¡Qué gran partida, viejo!